Durante el transcurso de este 26 de diciembre se dio a conocer el lamentable deceso del luchador norteamericano John Hoover. Con 41 años de edad, John partió a la arena celestial debido a problemas respiratorios que presentaba desde hace tiempo, así lo mencionó su esposa y no por problemas de COVID como muchos especularon. Considerado uno de los luchadores más queridos, tanto WWE como A.A.W. rindieron un emotivo comunicado donde lamentaban este suceso. Quien luchara bajo los nombres de Mr. Brody Lee o Luke Hoppen tuvo sus últimas apariciones en marzo en la empresa de A.A.W. Amigos del ámbito y familiares se despidieron del gran amigo y hoy considerado una superestrella del wrestling. La lucha libre nuevamente se encuentra de luto. Descanse en paz, John Hoover. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.